Tu... 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 Hay un mosquito rondando sobre mi cama Hay un mosquito que no me deja dormir Hay un mosquito rondando sobre mi cama Y si le pones atención podrás oír Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que duermas bien Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que duermas bien Muy bien Hay un mosquito rondando sobre mi cama Hay un mosquito que no me deja dormir Hay un mosquito rondando sobre mi cama Y si le pones atención podrás oír Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien ¿Se dieron cuenta cómo hacen los mosquitos? A ver, ustedes me van a ayudar en casa ¿Listos? Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Muy bien, muy bien Y el mosquito que está abajo de mi cama También lo hace con los pies así A ver, todos ayúdenme Vamos a hacer unos mosquitos Abajo de la cama Con los pies Hay un mosquito zapateando en mi cama Hay un mosquito que no me deja dormir Hay un mosquito zapateando en mi cama Y si le pones atención podrás oír Con los dos pies Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Muy bien Mi mosquito también sabe aplaudir A ver cómo aplaudimos Escuchen ese aplauso A ver Y aplaudiendo Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Muy bien Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Doble tiempo Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Más rápido Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Ay, ya me cansé ¿Qué más puedo hacer? ¿Se la aprendieron? ¿Qué más puedo hacer? Ah, puede silbar Yo no sé silbar Pero aquí habrá algún mosquito que sepa silbar Vamos a ver Escuchamos Muy bien A ver si ustedes pueden en casa Ustedes solitos Una más Y todos cantando Hay un mosquito rondando sobre mi cama Hay un mosquito que no me deja dormir Hay un mosquito rondando sobre mi cama Y si le pones atención podrás oír ¿Y cómo cantan allá en casa? Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que duermas bien Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, que estés muy bien Muy bien Buenas noches, que estés muy bien Buenas noches, que estés muy bien Buenas noches, que estés muy bien